¿Y saben? El próximo año, ¿con cuánto vamos a empezar? Con 200 millones de dólares en seguro nivel de salud. Es un debate profundo, ¿cómo vamos a sacar plata? La pasada jornada, tras una reunión llevada a cabo en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Evo Morales con la Coordinadora Nacional por el Cambio, el primer mandatario anunció que para el 2019 se garantizará el seguro universal gratuito de salud con los recursos del Tesoro General de la Nación, con el objetivo de que toda la población boliviana se beneficie con el acceso gratuito a la atención médica. Además, se trabaja en cumbres departamentales. El primer mandatario ratificó que los recursos de las cajas no se tocan. Tengo mucha confianza en que nuestra economía va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo, entonces hay que seguir ampliando el seguro universal de salud. Repito nuevamente, como decía ayer, no se toca el aporte o recursos como es la caja. Es plata del Tesoro General de la Nación. Destacar que el Gobierno Nacional puso en marcha el plan de construcción de 49 hospitales implementado por el Gobierno, con una inversión de 1.700 millones de dólares y en la gestión del presidente Evo Morales desde el 2006 se edificaron 1.032 a nuevos centros de salud. Además, se generaron 16.000 ítems en todo el país. Tal vez ha sido nuestro error en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente debíamos aprobar un sistema único de salud. ¿Dónde está el programa de fondo en tema de salud? Unos médicos dependen de la alcaldía, otros dependen de la gobernación, otros dependen del gobernador. 200 millones de dólares son los recursos del Tesoro General de la Nación que serán invertidos en el Seguro Universal de Salud que será implementado a partir de la gestión 2019. El viceministro de Salud, Álvaro Ter Razas, informó que ese seguro ingresará de forma paulatina para ir beneficiando al conjunto de los afiliados que no cuentan con ese seguro. Manifestó que a la fecha los únicos países que tienen ese seguro son Colombia y Brasil, aunque Bolivia lo implementará de forma diferente. Ah, bueno, en nuestros países vecinos tenemos de diferentes formas. Hay que entender que el sistema único de salud tiene muchas variantes. Unos como en Colombia utilizan la figura del seguro único y universal. Otros países, aunque lastimosamente en retroceso, como en Brasil, han implementado también un sistema único. También lo tiene Argentina y un sistema similar también se ha implementado en Ecuador. Todavía nuestro país va a implementar con una diferencia, no es un seguro. El seguro todavía plantea inequidades y diferencias. Nosotros vamos hacia un sistema único, universal y gratuito. Significa que las personas que vamos a tener en diferentes estratos y puntos geográficos tengan la misma calidad y la misma capacidad de ser atendidos en cualquier punto del país en el sistema público de salud. Nosotros estamos a punto de intervenir en salud, a llegar incluso a mayor inversión per cápita por cada ciudadano en comparación a la seguridad social. Significa que nosotros estamos en vistas a superar la calidad de atención que se puede ofertar en una de las mejores cajas del país. Aportes de la Caja Nacional de Salud no se tocarán para este seguro, que irá a beneficiar alrededor de 7 millones de habitantes en el país que no cuentan con un seguro de salud. Trabajadores de la Central Obrera Boliviana, además de las federaciones de las juntas de vecinos, se alistan para asistir el próximo 15 de septiembre a las cumbres departamentales de salud. Esta es una propuesta de la Central Obrera Boliviana. Ustedes conocen que nosotros habíamos propuesto a cesatía. ¿Cuál era la discusión? Primeramente, de que se transcriversaba la información en un momento en el cual los trabajadores decían que si se va a crear va a ser con arcas de nuestros aportes, del seguro social. Entonces, nosotros hemos dicho que no es así. Entonces, la propuesta es ahora clara y puntual a través del compañero presidente de que todos estos proyectos que se están encaminando, la cumbre de salud, seguramente se va a discutir, se va a debatir, cumbre nacional, cumbres departamentales. La iniciativa que se tiene es de que esto finalmente sea el recurso venga del Estado, del TGN, y a través de ello poder brindar a esos más de 7 millones de habitantes a nivel nacional que puedan gozar de seguro universal, de salud. Entonces, para nosotros es un avance particularmente en esta coyuntura actual, porque este hecho se mencionaba año tras año, lamentablemente, por muchos factores, no hemos podido consolidar, ¿no? Entonces, ahora se está ingresando a esa etapa, a esa era en la cual los trabajadores, los bolivianos, podamos discutir en las cumbres, seguramente, este proyecto que ha ido encaminando a la cabeza del presidente y el Ministerio de Salud. Entonces, FEJUV va a proponer que se trabaje en el tema de equidad y justicia, tanto para el profesional médico que también para el paciente. No es justo que por una mala práctica también se pierdan medidas y no haya responsables. Entonces, nosotros vamos a participar de esta cumbre, pero sobre todo saludamos esta posición del gobierno que está buscando la opinión de la sociedad para construir un nuevo sistema. Para la Administración Regional de la Caja Nacional de Salud de La Paz, manifestó que los aportes de los asegurados de la Caja Nacional están garantizados, porque el Estado invertirá en el Seguro de Salud Universal otros recursos para que la población que no cuenta con ese seguro sea beneficiada. Cubrimos acá, tenemos el SUS, tenemos el Seguro de los Niños de 5 años acá también, que cubrimos en la Caja Nacional. ¿Pueden abarcar a los pacientes, doctor? No, hay que diferenciar. Este seguro a corto plazo, la Caja Nacional, son de pacientes que trabajan, de los trabajadores. El Seguro Universal seguramente será el otro 51% que no tiene seguro. A ese cubrirá, y eso es la explicación directamente gubernamental. A la Caja Nacional, a los asegurados y a los trabajadores.